Luego de permanecer más de 10 años alejada de los reflectores, Yadira Carrillo reapareció en el programa Ventaneando de TV Azteca. La actriz que protagonizó un sinfín de telenovelas ahora lleva una vida dedicada a los negocios, por lo que, durante una entrevista hace algunos meses, reveló que no estaba interesada en regresar a la pantalla chica. Sin embargo, recientemente, sorprendió a su público apareciendo en una pequeña cápsula navideña para Ventaneando, provocando la polémica de si estaría considerando regresar a la actuación y no precisamente de la mano de Televisa. ¡Gracias!